¡Suscríbete al canal! 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 básicamente vine solo por esto solo por esto son bolígrafos de colores de brillito y creo que huelen a fruta nasabu esto es tortillas unas cartillas y a ver bolígrafos le compre un portavino a mi mamá para llevarla un portavino que de todas maneras al final te va a tumbar una cosa esa de de bolígrafos de colores fijos mas bolígrafos eso era lo mejor un resaltador un resaltador compre nada mas rosado porque ya yo tenia este tipo así en verde anaranjado y este amarillo entonces los que habian eran los mismos colores asi que no compre y un poquito de un de refresquito para un amiguito a mi creo que ya a lo mejor todavia queda por ahi regado con bolígrafos porque era mucho bolígrafo pero bueno y por ultimo pero no menos importante les voy a enseñar esto estaba una buena oferta porque era unos 100 pesos o 250 vean nomas vean nomas vean nomas el caneca mi novio y mis otros 7 novios vean que fozo para colocarlo en mi cuarto que todos los que tengo son chiquititos bueno pues nada vamos a dejar esto aqui ahora vamos a comer algo y vamos a seguir caminando a ver mira el se comio un maiz mira ahi la masardita compramos chicharritas compramos tortillas y nosotras trajimos de la casa un pomo de agua un pomo de agua grande y un pomo de refresco teniamos refresco entonces ya traiamos el pomo de refresco despues lo puedes seguir grabando cuando vemos la feria de artesanía asi que nos vemos alla aqui nuestro pomito de refresco de refresco de manzana nos salvó la vida esta frio y nuestras chicharritas son de bonito y 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